La propia Cancillería de Colombia envió un comunicado diciendo que dos delegados han sido vinculados de la comitiva que acompañaban al presidente Gustavo Petro en la cumbre del COP27 en Egipto. La denuncia la hizo la propia Secretaría del COP27, donde al parecer dos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro fueron acusados por unas mujeres de acoso sexual. Al parecer se trata de dos delegados que pertenecen a dos partidos políticos y que realmente no son funcionarios de la presidencia, o sea, no son gente contratada por la presidencia. Por lo general el presidente cuando hace estos viajes de Estado va a otros países, casi siempre se le pegan personas que son de partidos políticos, a veces congresistas, asesores y periodistas, y lógicamente el personal que trabaja con el presidente. Eso sinceramente pues es una vergüenza, la verdad, que esto suceda, que unos funcionarios que van a estos países a una cumbre como el COP27 del cambio climático, pues hermanos se comporten de esta forma. Ellos tienen que tener en cuenta que ellos son unos representantes de Colombia y de acuerdo al comportamiento que tú hagas en otros países, hermanos, lo que hablan no es de tu comportamiento, sino hablan de los colombianos en general. Mira cómo son estos colombianos, mira cómo es este país, mira si se portan así con razón. O sea, la verdad algo que es jodido, algo que es sinceramente una vergüenza total. La imagen de Colombia y después lógicamente del gobierno de Gustavo Petro, pues quedarán por el piso con el acto tan desagradable de estas personas. La cancillería todavía no revela los nombres de estos funcionarios. Si no lo revelan es porque realmente, viejo, pues digamos que deben ser funcionarios de importancia o que son muy allegados al gobierno. Porque pues con el periodista de Noticias Uno, Juan Fernando Barona, pues la misma presidencia fue el que dio el nombre y pues lo boleteó, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, hombre, porque al fin y al cabo el hombre hizo una vaina que fue de violencia de género, que fue algo muy cuestionado en las redes sociales, que todavía es la hora pues que lo siguen cuestionando. El hombre ya hasta tiene una denuncia por la fiscalía por haberle pegado a una mujer y hasta fue retirado del canal de Noticias Uno. El presidente Gustavo Petro ahora mismo se encuentra en Francia en visita de Estado y ya en estos días llegará. Mientras tanto, todavía la delegación de Colombia está allá en el COP 27 porque allá se tratan muchos temas y esta cumbre termina el 18 de noviembre. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.